Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Día vigésimo sexto Ama a María como un San Luis Gonzaga que ardía tanto y siempre enamora a María que con sólo oír el dulce nombre de su querida madre al instante se le inflamaba el corazón y se le encendía el rostro a la vista de todos. Aménla, cuanto un San Francisco Solano quien como enloquecido con santa locura enamora a María acompañándose con una vihuela se ponía a cantar coplas de amor delante de una santa imagen de nuestra madre diciendo que así como los enamorados del mundo él le daba la serenata a su amada reina. Aménla, cuanto la han amado tantos siervos suyos que no sabían qué hacer para manifestarle su amor. El padre Juan de Trejo, jesuita se apreciaba de llamarse esclavo de María y en señal de la esclavitud iba con frecuencia a visitarla en una ermita. ¿Y allí qué hacía? Al llegar derramaba tiernas lágrimas por el amor que sentía María. Después besaba aquel pavimento pensando que era la casa de su amada señora. El padre Diego Martínez de la misma compañía de Jesús en sus fiestas se sentía como transportado al cielo a contemplar cómo allí la celebraban y decía quisiera tener todos los corazones de los ángeles y de los santos para amar a María como ellos la aman. Quisiera tener la vida de todos los hombres para darla por amor a María. Señora mía, si te ofendí justo es que hieras mi corazón y si fiel te he servido hiérelo también por especial favor. Es injusto ver a mi Jesús herido y a ti que estás también con él herida y yo en cambio encontrarme ileso. Por la angustia que sentiste madre mía al contemplar a tu hijo abrumado de penas muriendo en la cruz te suplico me obtengas la gracia de una buena muerte. Ejemplo del día Pensamientos En el coro universal que canta eternamente las misericordias del Señor la Virgen María es la principal solista. Mi consigna al despedirme de vosotros en este santuario donde Nuestra Señora ha obrado tantos prodigios es aquel mandato de María en Caná. Haced lo que Él os diga. Sí, haced siempre lo que Jesús os dice en el Evangelio y no fallaréis. No lo olvidéis nunca. Palabras Del Papa San Juan Pablo II al despedirse en Fátima cuando fue en el año 1982 a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida en el atentado. Un político había dicho 40 años antes con la separación de la Iglesia y del Estado la Iglesia Católica habrá desaparecido de Portugal dentro de 40 años. Pero en 1917 al aparecerse la Virgen en Fátima como vencedora del mal y trituradora de la cabeza de la serpiente infernal se suscitó un Pentecostés Mariano un resurgimiento religioso que nadie había esperado ni calculado y la Iglesia en vez de desaparecer apareció más joven y pujante no solo en Portugal sino en todo el mundo. Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jaculatoria Estás Madre Dolorosa al pie de la Cruz Llorosa Florecilla Por amor a María Dolorosa le hablaré a otros de la Virgen les contaré uno de sus muchos milagros. Oración final Padre de todo consuelo Dios de infinita misericordia y bondad que nos diste a María como Madre modelo de cristiano acrecienta nuestra fe fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo Señor nuestro tu hijo e hijo de María la Virgen Dolorosa Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros al Redentor El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa en el que como todos los días hemos compartido juntos en familia la oración meditación y florecía del día recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores a la palabra de Dios y a las familias te invitamos a compartir este espacio con tu familia amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable Padre Patrick Payton familia que reza unida permanece unida un mundo en oración es un mundo en paz puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima a partir de las 5 de la tarde que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima con fe y devoción y mi alma yo su libertad Madre mía eres Madre de la Paz Madre de la Vida y tu corazón es nuestro hogar Madre mía Madre de la Vida porque para ti oh María nada es imposible intercede por nosotros Madre Solidaria porque eres tú Madre de la Esperanza Madre de la Unidad Madre del Creador Madre del Amor María Madre mía ayúdame a vivir en ti tu amor no tiene fronteras es universal porque eres tú María la mujer ¡Gracias!